Hola chicos, yo soy Heidi. Hola, soy Tavo. Marcos. Nosotros somos Los Hollywood, nos invitamos a que chequen esta entrevista de Orbita Rock. Oh, 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 oh. Llámame, voy a que si me dio. Yo quería, pues, hacer una banda, ni tenía ni idea como hacerle, pero muchos de mis amigos me comentaban mucho a Gustavo, Gustavo, un gran baterista, Gustavo, al fin y al cabo, este, fui a su casa, nunca lo había visto en mi vida, la primera vez que lo vi y lo vi sentado en una batería y tocamos dos canciones, tocamos la de Alanis Morissette, y la pesadilla de la oreja de Van Gogh y sentimos ahí una química musical que jamás había sentido en toda mi vida, jamás. Entonces le dije, ¿Quieres hacer una banda? Y le dijo, sí, le dijo que sí. Y tuvimos una banda que se llamaba Hijos de la Malinche, tocábamos ska, punk, reggae, un poquito de todo la verdad. Y desde ahí ya pasó el tiempo y en el 2007 entró Marcos a la banda, se fueron dos integrantes de Hijos de la Malinche y se formó los Hollywood, y de ahí ya te puede contar. No, pues formamos los Hollywood y habíamos, como te dijo Heidi, que habíamos tocado toda clase de música y era nomás para sacarnos una espina de chiquillos, estábamos más jóvenes y queríamos la fiesta, y que todo el mundo viera como tocáramos, pero decidimos, nos sentamos un día y dijimos que íbamos a ser una banda en serio y pues decidimos tomarlo más en serio y tomar un nombre, cambiar el nombre, tomarlo en serio y pues decidimos ponerle los Hollywood. Y decidimos invitar a Marcos, que nosotros lo habíamos conocido y considerábamos que era un genio y iba a caber muy bien a la banda y al estilo que andábamos buscando. La verdad, nosotros tenemos muchos planes, el disco viene pronto, lo estamos mencionando, y nos sentimos muy agradecidos de tener un productor como Tom Russo. Tom Russo es una persona que ha trabajado con Maná, con Juánez, Johnny Cash, Audio Slave, Tom Apillão, Alejandro Sanz, lo mencionas, él tiene 19 Grammys y ahorita está trabajando nuestro disco. Pero no te avendes, pero no te avendes, porque yo nunca te quise, no te avendes, pero no te avendes, porque yo... Pues como los Hollywood, nosotros habíamos decidido, para empezar, ponerle los Hollywood. Entonces los viene de nuestra parte latina, y pues Hollywood, quien no sepa... Bueno, no sé si todo el mundo sepa de Hollywood. No, te voy a explicar un poquito más de cierto. Y pues entonces decidimos poner los Hollywood por nuestras raíces latinas y porque siempre hemos escuchado música latina, pues mexicana en nuestro caso, más que nada. Y pues siempre nos ha gustado el rock and roll, el rock clásico. Marcos siempre ha escuchado los Beatles, todos en verdad hemos escuchado los Rolling Stones y demás. Entonces sacamos el EP y creo que la gente lo tomó muy bien por la misma razón de que estamos en una frontera. ¿No Marcos? Sí, pues de ese primer EP que sacamos, se desprendió nuestro primer sencillo que se llamaba No te Agüites, con el que sacamos un video, que la característica particular que tiene es que está en inglés y en español, como le llaman a Spanglish, allá en el norte de México, en el sur de Estados Unidos. Pero de ahí pues mucha gente de habla inglesa pues podía entender algo, entonces podía entender más la música de nosotros, igual la gente que hablaba español. Entonces a la gente se le hizo algo muy interesante y creo que esa fue la canción que nos abrió las puertas en muchos lados. Al igual en ese tiempo ganamos una batalla de las bandas para MySpace, que en ese entonces era algo fuertísimo, como ahorita es el Facebook o quizás más. Cuando ganamos esa batalla de bandas tuvimos la posibilidad de que MySpace nos diera una publicidad enorme, incluso estar en las primeras planas de la página de MySpace y de ahí nos conoció demasiada gente, entonces fue una gran oportunidad que tuvimos para mostrar nuestra música por todo el mundo. Para nosotros ser una banda independiente yo creo que ha sido un tanto complicado, pero también puede ser de beneficio. Como muchas bandas independientes que se reconocen como una banda independiente, pueden saber que no gozamos de muchos de los beneficios que tiene una banda firmada. Tenemos que pagar nuestros viajes, pagamos nuestro equipo, pagamos todo, pero tenemos una gran ventaja de que nuestra música es más honesta porque mostramos lo que realmente mostramos con nuestro corazón mediante la música. Pero yo creo que ahorita la música se encuentra en un punto en el que puede ser difundida por diferentes medios, o sea, el internet, lugares como Facebook, YouTube, Twitter, son unas perfectas medios para difundir tu música, que todo el mundo la escuche sin tener que tener un intermediario, o sea, es un intermediario pero creo que puede llegar a todos lados. Lo que nos trajo Colombia fue el Festival Centro y creemos que Colombia es una gran plataforma para cualquier banda, independiente o pop o de lo que sea, se pueda dar a conocer. Ya tenemos, tienen el Festival Centro, tienen Rock al Parque y tienen, o sea, también tantos artistas buenos que han salido de aquí como Bomba Estéreo, tienen a Juanes, a Tercio Pelados, ¿no? Entonces es bueno darse a conocer aquí, la verdad, la gente aquí ama la música y son muy apasionados. Y este, y pues, we can't wait to play en el Festival Centro, la verdad, we really want to play porque queremos sentir eso, ese calor de la gente colombiana pues. Sí, y aparte, pues todo el mundo, todo el mundo nos ha dicho que, y lo hemos visto último, especialmente en los últimos años, pues nosotros somos de la escena de Los Ángeles básicamente, y este, y Los Ángeles se, te puedes dar cuenta que está pasando en todo el mundo, sí, especialmente en la música como nosotros que nos dedicamos a eso. Entonces, este, hemos escuchado bastante Colombia, hemos escuchado que Colombia, la escena de Colombia ha estado creciendo bastante, lo hemos visto, han llegado bandas de Colombia a Estados Unidos que nos hemos topado por allá, en Nueva York, en Miami. Entonces, este, por eso queríamos venir, por eso queríamos, queríamos ver y sentir lo que, de lo que todo el mundo habla ahorita. Este, creo que ahorita Colombia está en un punto muy alto que, que, en el cual está en la boca de todos. Entonces, a eso venimos, a venimos ser parte de todo esto, ¿no? Porque, porque como una banda independiente, queremos, este, estar donde el ruido se encuentra. Entonces, sí. 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 Yo te quiero, oooooh 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 Y tal vez, y tal vez, tú no lo quieres saber lo que siento por ti, te quiero tanto oooh 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 oooh. Te quiero tanto Ahora queremos enfocarnos más en el público latino Porque ya habíamos trabajado a los dos lados Ahora queremos darle un poquito más atención a Latinoamérica Entonces, porque nuestro plan es terminar el disco Y venir a promocionarlo para acá Entonces, igual nos encanta trabajar con Tom Russo Por la misma razón de que él entiende lo que es Lo que es trabajar con alguien en inglés Y trabajar con alguien en español Y aunque habla su español medio mocho Es buenísimo y lo comprende todo Hola chicos, nosotros somos Los Hollywood Y los invitamos a que chequen nuestra página de Facebook Diagonal Los Hollywood Music Chequenos en Twitter Tenemos un canal de YouTube también Y chequen nuestro nuevo álbum que viene muy pronto Y esperamos regresar muy pronto a Colombia Saludos ¡Suscríbete al canal!